Tete creo que hay un lado positivo al estar atrapado en la brigada de mi padre, son hay más caballeros finos dignos de mi atención, tal vez toda una mezcla heterogénea de delicias masculinas, Nina al final de su parálogo Nina es un personaje jugable en Fire Emblem Fates. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!